Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en Motorola One Action. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Seguridad y Ubicación. Aquí pulsamos Huella Digital. Pulsamos Configurar. Y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un PIN o una contraseña. Vamos a establecer un PIN. Introducimos nuestro PIN. Pulsamos Siguiente. Confirmamos el PIN. Elegimos una de estas opciones, por ejemplo la primera y pulsamos Listo. Y ahora hay que localizar el sensor que en este modelo se encuentra aquí. Pulsamos el sensor. Pulsamos Iniciar. Y ahora escaneamos nuestro dedo. Pulsamos Listo. Pulsamos Huella Digital. Introducimos nuestro PIN. Y como ves, la huella ya está añadida. Se encuentra aquí. Aquí podemos cambiar el nombre de la huella, eliminarla o añadir una huella más. Y ya podemos desbloquear el dispositivo con nuestro dedo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.